Empezamos. ¡Gracias! 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 ¿Es un golpe tú? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No. ¡Gracias! 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 ¡Ey capital! Bueno, bueno, Alepo, Alepo, mígame ahora. ¿Ya está, Víctor? No, si bien, no hay play. Víctor, estaba llevando más papá que la paleta. Ya, Miguel, ahí. Bueno, yo tengo que ir a la paleta. A ver, José. Gracias. 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 Vale. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!